hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí por tu canal buffa biker bueno amigos primero que nada mi motocicleta está tirando gasolina del carburador vamos a cerrar la llave del paso de la gasolina ya para que no tiren ahí ya la tenemos cerrada y ya no va a tirar bueno dejen les platico venían de mi trabajo y la moto me venía fallando se me venía ahogando apagando este jaloneando entonces este lo primero que se me vino a la mente es que la falla es de mi carburador sale este le faltaba potencia mi motocicleta y se me venía ahogando entonces lo más probable es que la falla esté en mi carburador lo más seguro es que esté sucio entonces vamos a abrirlo vamos a checar lo vamos a limpiarlo y vamos a ver qué onda con el carburador ocupar lo que es nuestra llave del número 10 y y y y y y Gracias. 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 Es esta parte donde entra a la gasolina de nuestro tanque, ¿sale? Entonces, ya lo hemos lavado ya lavamos todo vamos a armar y vamos a volver a acomodar nuestro carburador en su lugar bueno amigos pues ya hemos este ya fui a comprar fue comprar este filtro entonces este filtro pues va a evitar un poquito más que se me ensucie más pronto lo que es mi carburador voy a tener que cortar poquito de esta manguera que va del tanque para acá para el carburador la voy a cortar y lo va a poner así en medio un pedazo de manguera de este lado y el otro y este de este lado para que así baje la gasolina y todo lo que es este polvo suciedad y todo lo demás este se quede aquí y salga gasolina limpia sale otra cosa podría haber hecho es limpiar el tanque pero ahorita tengo casi el tanque lleno entonces donde iba a guardar tanta gasolina entonces ya después dejaremos para otro vídeo la limpieza del tanque completo sale entonces por lo pronto vamos a recortar esta manguera vamos a colocar esto y listo ya pusimos lo que es el filtro y lo vamos a poner otra vez lo que estamos dos y listo ya champions Gracias. 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 Ahora ya nada más queda el filtro abrirlo para que la gasolina caiga en el carburador. Vamos a darle vuelta. Ahí está ya la gasolina. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Listo. Entonces vamos a acelerarle un poquito para que baje bien la gasolina. Y llegue a lo que es la cuba. Y ya de ahí. Ahorita preencendemos nuestra motocicleta. El filtro nos va a ayudar a que se nos ensucie menos lo que es el carburador. Este. Mientras lavamos el tanque porque en sí donde estamos cargando gasolina. Bien. Está sucia la gasolina. Entonces vamos a encender lo que es nuestra motocicleta. Y vamos. Vamos a encender. Vamos a bajar el lavador. Pues ahí está amigos. Ya otra vez la motocicleta funcionando. Ya quedó. Ya tenemos aquí lo que es nuestro filtro de gasolina. Y ahí está. ¿Sale? Espero les haya gustado el video. Ya sabes. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. Actives tu campanita para que recibas las notificaciones de mis próximos videos. Y recuerden. Nos vemos aquí por tu canal. Bufa. Biker. Hasta la próxima. Abadent Weblis. No. 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 No.